El 24 de mayo se llevó a cabo una nueva jornada del ciclo de debate Repensar la Política 2018, organizado por el Centro de Estudios Políticos Arturo Jauretche y el Centro de Política y Territorio de nuestra Universidad. Esta vez contó con la participación de Daniel Artana, economista jefe de la Fundación FIEL, y Emanuel Álvarez Agís, ex Viceministro de Economía y Coordinador de la Carrera de Economía de nuestra Universidad, que plantearon diferentes perspectivas sobre la crisis económica en Argentina. Bueno, primero, buenas tardes a todos. Es para mí un gusto compartir este panel con Emanuel. Le quiero agradecer en particular a Rafael, que es amigo de hace muchos años, que haya tenido la amabilidad de invitarme y a todos ustedes para compartir algunas reflexiones. Yo lo que voy a hacer es primero invertir unos pocos minutos en tratar de contar dónde estaba parada la economía, porque en particular hay alguna cuestión que nos ayuda a entender un poco, en particular el comportamiento del Banco Central en la primera parte de las turbulencias cambiarias. Después voy a tratar de mirar dónde a mi juicio estaba la vulnerabilidad de la economía argentina, o del programa económico del gobierno, qué es lo que se complicó, qué es lo que le salió mal al gobierno en su estrategia. Y después voy a tratar de elaborar al final qué es lo que el acuerdo con el Fondo Monetario, que es lo que el gobierno ha elegido como forma de financiar lo que le resta del mandato al presidente Macri. Hoy tuvimos un debate entre dos formas de pensar la economía muy distintas, donde se tuvo muchas coincidencias y también diferencias. Creo que lo importante fue que esas diferencias fueran explícitas, que fueran accesibles para un público general y sobre todo que contribuyeran un poco a pensar cómo salimos de esta situación de crisis económica que hoy nos está afectando y que, como vimos recién, tiene muchas similitudes con lo que a Argentina le ha ocurrido en el pasado, pero también algunas novedades que los economistas tenemos que empezar a pensar, analizar y sobre todo proponer soluciones. Me parece que el momento económico y en particular la crisis es una cosa que la mayor parte de los economistas vimos venir, que cuando uno desregula tanto la economía es normal que cualquier vaivén externo nos ponga a nosotros en crisis porque Argentina es una de las economías que más dólares necesita tomar desde el exterior prestados para financiar su déficit externo. Creo que el debate más importante en ese punto es cómo solucionamos esa falta de dólares y la verdad que hay dos soluciones, o lo solucionamos con una recesión, con lo cual todos consumimos menos y entonces consumimos menos dólares también y generamos un sobrante de dólares por una vía bastante tortuosa. O empezamos a pensar mecanismos y sobre todo aplicar mecanismos que nos permitan generar más dólares de manera genuina por la vía comercial y básicamente por la vía de las exportaciones. Creo que ese es el desafío más grande, pero también la única forma de afrontar este problema coyuntural y además darnos una solución de largo plazo para los problemas que estructuralmente tiene Argentina. Gracias por ver el video.